y hola qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a tt isle of man chavales este es un juego de motociclismo al que le guste la moto lo va a flipar porque la sensación de velocidad la sensación del comportamiento de la moto es sencillamente brutal voy a dar una vuelta completa al circuito de la isla de man vuelta completa son 60 kilómetros tíos pero lo voy a hacer a bordo de esta burla de una norton v4 rr con unos caballitos 230 caballos 9 4 200 pesos de kilo y un motor de 1200 centímetros cúbicos fijaron la aceleración que tiene y el handling y todo chavales así que vamos allá let's go una vuelta entera os recuerdo que son 60 kilómetros vamos a hacerlo en max settings max settings no se puede poner nada a ver si low tal tal vale no puedo no puedo dios vale pues vamos allá dios vuelta a la isla de man 1080 60 fps tíos ultra max settings dt isle of man tíos vamos allá en primera persona vamos allá voy a estar callado completamente va a tener que hacer tiempo tíos flipad con la velocidad adiós nos matamos vale tíos vamos a ver qué tiempo hacemos esto cuando lo abre gas es una bestia eh pero me voy a callar dios vamos a verme vamos a ver qué tiempo dejamosbertad adiós no no se puede dar a la cabeza y vamos vamos a ver qué tiempo vamos 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 el tema es no caerse tíos, no nos pasan no quiero ni mirar como viene el de atrás hay que ir mucho más lento tíos la acción de velocidad es brutal tíos me mato adiós, se ha salido mi cuerpo disparado a 20 kilómetros toda la pantalla acá digital que canteo de moto la verdad a Norton esta no me voy a coger el de atrás tíos porque es que hay que ir lijadísimo tíos vale Ok. 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 Me ha pegado, tíos. Lo habéis visto, ¿no? Me ha pegado por detrás, tío. Voy a por él, eh. Voy a por él. Con zarpado. Voy a por él. Adiós. Gordillo, gordillo. Gordillo, gordillo. Tomad por culo. Venga. Uff. Qué difícil, tío. Esta chicane, eh. Como chicane, así, medio... ¡Adiós! Madre mía, tío. Es que encima estoy llevando la moto fatal, tío. Let's go. Vienen todos detrás. Va a ser... Esto está... Va a estar complicado, eh. No, no. No... Oh, no. No... No, no. No. No, no. 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 Buah, tío Me está pasando todo cristo Vamos Todavía queda, eh, tíos Todavía quedan circuitos O sea, que tranquilos Ahora viene en una zona un poco más rápida que esa Buah Oh, que fallo, tío Que fallo, tío Las tenía ahí cerca, eh Las tenía ahí cerca, macho Vamos 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 Vamos, bitches Buah, tíos Es que voy Lanzadísimo, tíos Es que voy muy lanzado Venga, vamos Let's go Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dar una vuelta, tío, completa. Una vuelta, tíos. Para ver el recorrido. Vamos. Vamos. Adiós. A ver si le pego una vaca, tíos. El sol en contra es nefasto para esto. El sol en contra no es bueno, tíos. Vamos. No, no. No, tíos. No, aquí te caes más que un tonto encima de un bordillo. No, tíos. No, no. 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 Vamos a la sala ¡No! Me he ido Buah, tío Me salgo, tío Esta hace un ruido espectacular De bueno La verdad Vamos a ver Buah, dios Qué piñazo Iba súper lijao Vámonos Let's go No tengo a nadie Es que salgo volando, tíos Salgo volando, tíos Perdón Buah, dios Eh, vamos 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 Mirad qué ángulo, tíos La curva esa última, eh Qué ángulo, tíos Brutal Madre mía, tíos Un poco me mola Que se me vaya la moto De esa manera, tíos La curva esa parte Bueno. Si me acaba yendo otra vez la moto, sí, aplaude, el público aplaude. Bueno, bueno, tíos, pues lo dejaremos aquí, estos primeros pasos de Isle of Man, tíos, un juego que no ha salido traducido al castellano, la verdad, pero que he decidido probar y traer al canal por su sensación de velocidad, tíos, porque, bueno, a mí me gustan las motos también, y considero que es muy fidedigno, tíos, el comportamiento de la moto, todo, tío, es que es muy, es muy, muy aproximado a la realidad, tíos. Así que eso nada, tíos, hemos dado una full up a la Isla de Man, tíos, eso es lo que había prometido, ese es el vídeo que quería enseñaros, tíos, la sensación de velocidad que transmite este juego, por si queréis decir, por de ver, mira, yo lo quiero comprar, si queréis comprarlo, tíos, tenéis el enlace en la descripción, tíos, os hará un descuento del 70% en el juego, así que de lujo, tíos. Y nada, chicos, suscribíos si todavía no lo estáis, activad la campanita para los directos y nos veremos en otro juegazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!